Me pete a esto No, esta gente pasa, esta gente pasa ahí Colocando, colocando ahí If we do need it On the beat Si es del estómago, mejor, mejor te callo Free use drop be recomendable algoritmo Rimas que atracan el descanso, harto de vueltas y vueltas al coco Pa' darte lo mejor de perder el sueño Baja eso, ¿cómo no vas a volverte loco? Sigue con el control, mujer es lo suyo Hoy la sequie la orgía sonora es lo único que me mantiene en cuerdo No sé, puede que no busque un negro y te haga caso Escriba un libro, vago en el estudio inquieto Sobra talento pa' exprimir como un limón La falta de vocabulario ácido Papi, guardo, encimo y el mortadelo La revista del miércoles pa' llegar el jueves con la lengua de trapo Pero es un señor, la ciencia ficción detrás de un sueño Escobar por Ibañez y en el bar los negocios Ocio, los niños no saben de madrugas Caballeros, solo se hacen preguntas, entienden a su manera Calla, si algo no va bien, ¿de quién es la culpa? Normaliza condutas corruptas, leete el apocalipsis Mi jinete a caballo, la enfermedad, estaba allí esperando cuando llegué yo ¿Dónde está el responsable? Ya lo dijo todo Acúpula miseria en este mundo muerto Todo lo que quieras en tierra, entre oro, midas Ya no das nada, es lo que tienes Miseria me regalas, miseria recibes Colega la descarga, siempre fue eléctrica Del infierno a la gloria, cortinas de llamas Pasas y quemas Lo demás cuentos entretenidos mientras escribo desde el cielo Espera que ya bajo, virtuoso, mystic flow Otra forma de verlo La manzana de Newton y tú pegado al suelo Agarrotao, es anestésico, lo cocino y lo pruebo Mejor de poco en poco, me dijo hace 20 años Igual que Robocop, subiendo al autobús un puñado de talegos Una hora pa' sacarlos, anda pasa, qué resignación Otro domingo, de bajón al sol Reptas como un lagarto, bro Los relamios que conocí ya están muertos No sé qué es real por momentos Bajadas al infierno, pensamientos, lágrimas de impotencia A veces río, tío, déjame de cuentos Hijo, no salen las cuentas, mío todo Y quédate sin nada, pierde el juicio Espera juicio y ponte la sombra También es física la celda Pero sales de aquí, no, dame fuego Y si tiemblo, tranquilo, ya paso Ya, todo, todo y nada, nada, uno Puceo en el recuerdo, nítido como esto Fresco, como un cubito por la cara en verano Sudo lo que largo, en frío, hasta el infarto Humo de cigarrillo, quemo el pulmón Pa' soltarte lo mejor, golpe de verdad Y voces atroz, no temas, ya nos veremos Somos lo que somos, por decreto ley Ni más ni menos No, 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 nada, 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 nada Gracias por ver el video.